Jolulipam Ahora yo le voy a poner una pregunta Ahora que está retro gaming Y el flaco de barba y toda esa Y toma la cara que saben de ciencia que se acabó Predator Le voy a poner una pregunta ¿Cuál es la ecuación más importante de la ciencia? Según ustedes Les voy a dejar un tiempecito para que la piensen y la digan La fórmula más importante O sea que no me den la teoría Díganme la fórmula Déjame ver si yo le saco una foto Para ponérsela Ahí una vez uno de ustedes Logre acertarla Déjame ver el chat ¿Qué dice? Que te dé una pista No ¿Y cómo es que si te doy una pista? Digo estoy jodiendo ¿Qué pista te puedo yo dar? No, no, es que si te doy una letra Una variable si te doy Con una variable que te dé Ya te la estoy diciendo Dice Retro Gaming E0 es igual a MC al cuadrado Dice él Christian Founders también dice que es E es igual a MC Le faltó el cuadrado pero está bien Al cuadrado así lo escribió Sigan Sigan adivinando La fórmula más importante De la ciencia Digo Según yo Puede ser que muchos físicos Estén de acuerdo conmigo Pero no sé Fuerza es igual a masa por aceleración Muy bien Muy bien Muy bien Todo el mundo está metiendo la masa Schrodinger Me gusta más Me hubiese gustado más Que hubiese puesto la de Maxwell Pero está bien Te la voy a comprar Buena ecuación Pero ¿Qué tan importante es Para la ciencia Que es ecuación Por ejemplo Yo entiendo lo de Roberto González Porque La ecuación de la fuerza Identifica la cantidad De fuerza que se necesita Para realizar trabajo En cada cosa que se hace Y la de Christian Y Retro Gaming Pone de que Es la ecuación De la cantidad de energía Que se necesita Para mover cualquier cosa Ecétera 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 Flaco de larga ¿Qué es eso? Eso es Presión Presión Tibio La más famosa Importante Déjame ver Un clic Aquí Esta es la ecuación Más famosa De la historia E No Si Es lo mismo Que ha puesto todo el mundo E equal MC squared No Estoy en desacuerdo Solamente te permite Saber la La energía necesaria Para Para mover cosas Y Que Y que te pone Una limitante En la velocidad Y que Y que Sugiere Que hay una equivalencia Entre la masa Y la energía Ya 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 Roberto Acaba de acertar Lamentable Para todos ustedes Realmente Esa es La fórmula Más Importante De la ciencia Vamos a ponerse En grande Ahí está En grande Ahí está En grandecita Para que la vean Para que la vean Esa es la más Importante Ustedes saben Cuántas cosas Describe eso Eso describe La distribución De calor Eso describe Lo que ocurre En la naturaleza Eso describe Los ciclos Del clima Eso describe La corriente marina Eso describe Cómo funcionan Los refrigeradores Los aire acondicionados Eso describe Qué más le puedo yo decir Yo le puedo describir Millones de cosas Que Se Se hacen en base A esa A esa fórmula Esa es la fórmula De los gases ideales La fórmula De los gases ideales Describen Los Los huracanes Los tornados Todos esos fenómenos Todos esos fenómenos Son descritos Eso describe Si voy a la playa El sábado Claro que sí Porque eso describe De que el sábado Hayas nubes Negras Y tormentas Todo Todo Y igual Nada más Tiene que ver Solamente Con energía Y velocidad La de la fuerza Nada más Tiene que ver Con la cantidad De fuerza Para hacer trabajo O sea F igual F igual a Masa por aceleración Schrodinger Explica Las probabilidades Que De una De encontrar Una partícula En un sitio O la otra La depresión Indica Bueno La cantidad De energía Que tiene un gas Pero la depresión Viene de aquí Se deriva De esta ecuación O sea Que muchas de esas Se pueden derivar De aquí El electromagnetismo Describe solamente Lo que es La electricidad Y el magnetismo Que la presión Y el volumen Sean una función De la cantidad De que haya De un gas Y de una constante Que llamamos De gases ideales Y su temperatura Eso describe Millones De eventos Naturales Millones De eventos Naturales Eso describe La corriente marina La corriente De los ríos Describe El clima El ciclo Climático Describe Las tormentas Describe El gestrin Describe La posibilidad De que Tu puedas Volar En un avión Un helicóptero Lo que sea Todo eso Es descrita Por La Teoría O ley De los gases Ideales Ideal Gas Theory Teoría de gases Ideales En español Creo que es así Así fue que yo lo aprendí En la universidad Es que De aquí En la tierra Para nosotros La ecuación Que más incidencia Tiene En casi Todo lo que Hacemos Mira En los vehículos De combustión Es esa PB Igual a NRT Vapor Todo lo que Es máquina De vapor Todo lo que Es nucleares Que utilizan Vapor Como que se yo Submarinos nucleares Los generadores Eléctricos nucleares Etcétera Etcétera La energía Eólica La Energía De marea Que todo eso Tú lo puedes escribir Utilizando esta ley Todo eso Lo puedes escribir Utilizando esta ley Es más Nuestra subsistencia Porque describe Como el oxígeno Se distribuye En el planeta Es más De que no nos Acabe Los rayos Ultravioleta Del sol Porque describe Como la capa De ozono Cubre el planeta Completo A excepción De El polo Ustedes pueden Derivar Miles De ecuaciones A partir de que La presión De un gas Y su volumen Depende De la cantidad Del gas Que haya De la temperatura Que ese gas Tenga Y Una constante Universal Que tenemos Sobre los gases Ideales Ustedes no saben La cantidad De cosas Que depende Todo aquello Que tenga presión Y que tenga gases Como el El motor De combustión Interna Y el motor De combustión Interna Ya ustedes Tienen Motosierras Carros Motores Trenes Aviones Etcétera Etcétera Por ahí se va Todo lo que tenga Utilice vapor Todo esto Barcos nucleares Y vainas Que utilizan Vapor Y la termoeléctrica Son definidas Por esta Ecuación Todo nuestro Clima Toda nuestra Tromenta Bueno Si yo le sigo Diciendo Señor Ya le dije La nevera El aire acondicionado Que otra cosa Utiliza Gas Bueno Hasta la máquina De diálisis Funciona Cogiendo aire Del O sea que Definitivamente Si hay una ecuación Que tiene injerencia Sobre las cosas Que nosotros Los seres humanos Necesitamos Para sobrevivir Y en nuestro Quehacer Diario Es esta E igual A mc Al cuadrado Eso no tiene incidencia Sobre nosotros Para nada Porque eso Nada más Tiene incidencia A velocidades Cercanas a la luz Con masas Sumamente grandes Como los hoyos negros O cercanas A una masa Grande como el sol Ustedes nunca Se van a acercar Al sol Como para Verdad Entonces E igual a mc Cuando no sirve Entonces la de la fuerza Que es Masa por aceleración Nos sirve Para determinar La velocidad De un vehículo Nos sirve Para determinar El tiempo Que nos va A durar En llegar En un sitio A otro Dos o tres cositas Pero Esta Esta no Esta no Esta la necesitamos Para casi todo Un ingeniero Que De alguna Aplicación De alguna ingeniería De aplicación Refrigeración Químico Y esa vaina Va a entender eso Puede entender Eso que yo le estoy diciendo La presión De un gas Depende De su volumen De la cantidad De moles Y la cantidad Ustedes saben Lo que un mole Es una cantidad De molécula Que discreta De un gas O otro Pero usualmente Lo usamos En gas Multiplicada Por Una constante Que llamamos La constante De gases Ideales Y multiplicada Por la temperatura Que tenga ¿Verdad? Cuando tú Multiplicas Esas tres cosas Eso te va a dar Absolutamente Cuál es la presión De ese gas Y cuál es el volumen Que ocupa También Claro que sí Porque eso Determina La cantidad De líquido Que puede estar Dentro de una botella Porque las botellas Se llenan De CO2 Y ese gas No permite Que tú puedas Meter más Líquido Que el que tiene Si tú le pones Más líquido Que el que debe De llevar Entonces Las botellas De cerveza Se explotaran Por la presión Del CO2 Que genera El proceso De fermentación Lo mismo Con el vino El vino Tú tienes que dejarle Cierta cantidad De espacio Específico Para que Se extienda El CO2 Producido Por las bacterias Que rompen Los azúcares En alcohol Si tú no dejas Ese espacio Te revienta Y eso está En la Biblia En la Biblia Está eso Que en la Biblia Tú no puedes poner Vino nuevo En un recipiente Viejo Porque lo rompe Ahí Le dejé Ese cariñito Ahí de ciencia De cual es la Vayan Y denle cuerda A sus amigos Ahora Porque la mayoría Va a decir Es igual a MC Square La mayoría De la gente Va a decir Me sorprendió Que Roberto Propusiera No sé Quién fue Gonzalo Qué sé yo Quién fue Que propuso Fuerza De masa Por aceleración Que es muy buena Pero ¿Quién fue Que puso La La solución Fue Roberto Que puso Quién fue Que la puso Déjame ver Aquí está Roberto González Fue el que la puso Roberto González Fue el que puso La La cosa La T tiene que ser Mayúcula No chiquita Porque si la T La escribiste mal Roberto Si es de chiquita Es tiempo Tiene que ser T mayúcula Para que se sepa Qué temperatura Oíste O sea Que la escribiste mal Debí de decir En ese momento Esa no es Para darte Para hacerte Que coja la cuerda Pero se me pasó Esa Esa no es La fórmula Es Pb En mayúcula Igual A n Minúscula RT Mayúcula Es Presión Absoluta Y volumen Igual a Los moles De gas Multiplicado Por la constante De gas Ideales Por la temperatura En un directo anterior Le dije ¿Cuál ha sido La ecuación Más importante Para el mundo En física? Y muchos de ustedes De una vez Pusieron E igual A MC Al cuadrado ¿Verdad? Y yo le dije Que no Que esa no era La más importante Porque eso Es lo que describe Simple y llanamente Un tipo de cosmología Diferente Pero que es Muy limitada A eso Otro Creo que puso La fuerza Igual a Masa Por Aceleración Bueno La cuestión Es que Duramos hablando Mucho Me gustó Muchísimo Y como ustedes Saben Yo soy Un geek De la física Yo adoro La física Inclusive A medida Que mi memoria Falla Y esas cosas Tengo que releer Y tengo Libros de física Aquí De los libros Que yo utilicé Cuando fui a la universidad Que de vez en cuando Tengo que reojearlo Y como ustedes saben Dos malinterpretaciones Que tenemos De la física Pero que yo Me voy por la explicación Popular Porque siempre En la física Se dice Que la explicación Detallada Es muy complicada Para que la gente La entienda Y es por ejemplo La de E es igual A mc al cuadrado Que decimos Que la masa Y la energía Son intercambiables Pero Decimos De que Porque la velocidad De la luz No se puede Adquirir Siempre Damos Por explicación De que no se puede Llegar a la velocidad De la luz El hecho De que Si analizamos E es igual A mc al cuadrado Podemos Notar Que a medida Que incrementa La velocidad Incrementa La masa Y por eso Decimos Que se necesitaría Energía infinita Para poder acelerar Un cuerpo Cuya masa Incrementa Pero la realidad Es que La masa De los cuerpos No cambia Esa que enseñamos Es una respuesta Entendible Pero no real Pero realmente Eso no es lo que evita Que lleguemos A la velocidad De la luz Lo que evita Que lleguemos A la velocidad De la luz Es que A medida Que nos acercamos A la velocidad De la luz El tiempo Se hace más lento Ergo Para llegar A la velocidad De la luz Se necesita Tiempo infinito La verdadera razón Por la cual La velocidad De la luz No se puede obtener Por un objeto Que tenga masa Es por el efecto De la dilación Del tiempo Que podemos extraer De las fórmulas De Einstein Bueno La ecuación No es esa Es diferente Hay que agregarle Momentos Y esas cosas Pero eso solamente Esa parte De la ecuación Es importante Cuando se acerca La velocidad De la luz O cuando hay Mucha gravedad La parte De la ecuación De Einstein Que la mayoría De la gente Casi nunca ve O casi nunca Conoce O llega a conocer Es la que incluye El momento Por la velocidad De la luz Al cuadrado Pero es una parte Muy importante Que describe Partes de la naturaleza También importante Porque sabemos Que la masa Es lo que hace Que los objetos Masivos Parecen atraerse Unos a otros Claro Salvagodando la realidad De que No es que Se atraen Unos a otros Sino que La masa Altera La fábrica Del espacio Y el tiempo Lo que hace Que las trayectorias De los objetos Se alteren Otra cosa Que sabemos Que la gravedad Afecta también A la luz Porque lo podemos Observar El experimento Que comprobó Esta teoría De Einstein Verdadera Fue que Durante un Esclíceps solar Podimos ver Que la gravedad Del sol Altera La posición De las estrellas El problema Está Que la luz No tiene masa Los fotones Son partículas Sin masa Pero que Al moverse Tienen Momento Y si no hay masa ¿Cómo se aplica La fórmula De Newton Para que esto Afecte la luz? No puede hacerlo La ecuación De Newton No puede hacer esto Pero si vemos La ecuación Completa De Einstein Y la masa Es cero Entonces MC al cuadrado Dará cero Es el próximo Término El que describe Lo que ocurre Con la luz Es que El momento Multiplicado Por la velocidad De la luz Es un número Muy pequeño Pero no es cero Y por ende La energía Del fotón No es cero En conclusión Aunque no la enseñamos A la gente regular Así La ecuación De Einstein Es más larga De lo que muchos Creemos que es Y explica Mucho más De lo que muchos Creemos Explica Muchas gracias Por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!